¿Qué es el objeto escolar? No, mejor que sea un objeto escolar o compartido en la escuela, no necesariamente escolar. Los objetos compartidos en la escuela son, se llaman objetos escolares. No, no, no. Se llaman en este código objetos escolares. Por ejemplo, ¿usted dónde llevaba el jabón? ¿Jabón? ¿Qué se iba a lavarme al colegio? Pero, ni siquiera estudiaba. Yo tenía una jabonera que se iba a... ¿Está loco usted? ¿Qué jabonera? La jabonera escolar. ¿Qué clase de colegio asistía usted? No había sabonera. No había sabonera un jabón en mi escuela. Pero, porque en la escuela no había jabón, uno iba al baño y antes no había... El baño no iba a lavarme, ¿eh? Iba a tratar de eludir las clases. Para eso están los baños en los colegios. ¿Para qué creen que están instalados estos baños? ¿Para qué creen que el doctor Filmus se preocupa por poner baños en todos los colegios? Para que los alumnos puedan eludir las nociones. Pero, señor, lo suyo fue un esfuerzo por eludir nociones todas las... Sí, claro. En eso, el estudiante, el buen estudiante, hace un procedimiento de falsación del sistema educativo. O sea, le pone inconvenientes. Si este sistema educativo es capaz de penetrar las entendederas de un alumno como yo, entonces funciona. Bueno, señor. Ahora, si todos le hacemos fácil la cosa al sistema educativo y estudiamos en nuestra casa y nos volvemos verdaderos finoquietos sin que el maestro haga nada por nosotros, esto es demasiado fácil. Es bueno. Yo voy a ver, enseñame. Pero, ¿cómo le me lo que dices? A ver, enseñame. ¿Qué ande preocupante? ¿A qué no me enseñás? Bueno, su modelo ha cundido en la educación. Desde luego, en ambos sentidos. Sí. Bueno, pero... En el maestro también hay una especie de desafío al alumno. Dice, a ver, aprendé esto. Aprendetelo. ¿A qué no aprendes esto? Aprendetelo. Bien. Pero no conservo esa jabonera para ayudarla. Bueno, no importa. Busque otro objeto. Una jabonera, no, no. Es mucho mejor... ¿Sabe lo que tengo yo? Una camisa firmada por todos los compañeros. ¿Vio que cuando termina el último día de clase se firman la ropa? Jamás he firmado... ¿Pero cómo que no? ¿A dónde hay ropa de nadie? ¿Usted dónde iba al colegio? ¿Pero cómo que no? ¿A ustedes no les firmaron la ropa? ¿No ven? Usted trae alquilones. No, señor. Que son capaces de suscribir cualquiera de sus mentiras, señor mío. Bueno, tengo esa camisa firmada por él. Entonces después se ve el que firmó, por la que firmó. ¿Y qué hace con eso? Te ha firmado por todos. Lo recuerda, lo evoca. Ah, ¿cuánto la saca la camisa? Saca la camisa, mira la firma y hace... Como diciendo cómo pasa el tiempo. No sé dónde la tengo, pero sé que la tengo. Ah, a mí me pasa eso con esos objetos. No sé dónde los tengo ni nunca supe. Al día siguiente, de haberlos firmado todos, ya no sabía yo dónde estaba. No, ¿sabe lo que tengo que conservo? La foto del viaje egresado a Bariloche. Ajá. Donde están todos con la nieve. Claro. No me diga que tampoco... Su vida es muy emocionante. De eso se trata de la escuela secundaria. Bueno, pero ¿por qué no me cuenta de la organización de este reencuentro? Tenemos que... ¿Ustedes se encuentran siempre o es la primera vez después de 50 años? No, bueno. Pasó menos tiempo todavía. Ajá. Pero, no, yo no veo... Hay gente que no la veo desde aquel momento, hace 30 años. No va. Pero ¿cómo que no? No va. Es siempre... Deceptivo ese encuentro. No va. No va. Diga que va a ir, diga que va a ir y después no va. Pero ¿cómo va? Si usted lo está diciendo por radio, ahora no tengo un plan B. No, no vaya, no va. Mande otro. ¿Cómo mandó esto? ¿Quién sabe? Mande otro. ¿Y qué? No sé yo. Mande a esos tipos que se cuelan en todos lados como Dorio. Pero Dorio no es tan parecido a mí como para que le crean. ¿Usted se cree que usted es parecido a la persona que era cuando tenía 16 años? No, en verdad, a los 16 años me parecía Dorio, ahora que lo pienso. Mandar a otro, hemos escrito muchas veces, es un gran negocio. Hay gente incluso que se ocupa de reemplazar en los encuentros de exalumnos a los alumnos que o no quieren ir o no pueden ir por razones de distancia o de fallecimiento, por ejemplo. Señor, el fallecimiento es una razón bellísima. Pero aún así, esta gente que alquila reemplazantes para los exalumnos, incluso puede reemplazar ventajosamente a aquellos alumnos que han fallecido. Y mandan a otro, vivito y coleando. Bueno, señor. Dice, ¿Quién es usted? Yo soy Marinelli. Y Marinelli, pero... Yo he destinado a Marinelli. Ahora, Marinelli, vos no tenías pelo ya de joven, no tenías pelo y ahora tenés melena. Usted es un parecido físico, está en un error. Pero, lo malo de esas sustituciones es que se multiplica. Y en algunas reuniones casi no hay ninguno de los verdaderos. Son todos alquilados. Son todos alquilados. Lo cual no les impide contar anécdotas, reírse, abrazarse y prometerse cariño eterno. Funciona mejor cuando los son todos. Porque no hay encono. El reemplazante no tiene encono. Como no te conoció. En cambio, el verdadero siempre tiene alguna cosa guardada desde hace 70 años. ¿Serio? ¿Usted guarda un rencor a alguno de... No por olvido. Entonces, no rencor. Por ser yo una persona bondadosa, adicta al perdón, sino más bien al olvido. Yo me olvido de la gente, me olvido de su apellido, calcule cómo no me voy a olvidar de lo que me hicieron. Bueno. Me parece que me hizo algo, pero no me acuerdo. Así que... Bueno, peor es confundirlo con otro. Ah, sí. Entonces, guardarle rencor a una persona equivocada. En general pasa mucho en la vida de eso. Eso, eso. Sí, uno gasta mucha energía en odiar a una persona y después se da cuenta que no era. No era. Era el otro que la había hecho. Oh, me disculpó. Usted planificó... 30 años de odio. De hablar mal de vos. Y no eras vos. ¿Cómo era tu apellido? Marinelli. Yo para los odios soy... Se le va. Se me va. Se me va el odio. Algunos cambian el sujeto de su odio. Por ejemplo, una persona les hace algo y odian a otro. Ese es el fundamento del psicoanálisis. Usted odia a fulano, pero en realidad todo se lo hizo su madre. Claro. Se desplaza. Está lleno de hijos acá que aplausos. Está lleno de hijos. Bueno, ¿y dónde van a ir y qué van a hacer? Vamos a un momento. ¿Van a ser cerca? ¿Cerca de dónde? Cerca de todo. No, pero... Que no vayan a Bariloche. Vayan cerca de cosas que usted se puede... Que puede volver enseguida. Es como las citas a ciegas. No invite a cenar en una primera cita. Ah, no. Algo... Invite a tomar un cortado chico. En un lavado. Diga que 10 minutos después tiene una reunión importante que no puede cancelar. Si a la mena le gusta, la cancela. Claro. La voy a cancelar igual, dice usted. Pero si como todos esperamos, no le gusta. Así que lástima. Dice. Que tenga yo una reunión ineludible. Y se van y quedan como siempre, lejos, desconocidos, desamorados. Señor. Así terminan todas las citas a ciegas. Por suerte, la reunión con viejos camaradas no es a ciegas. No, no es a ciegas. Es a tuertas, diría yo, porque... Es que no recuerdo. Que no lo recuerdo. Los problemas de vista. Y las personas se insisten en cambiar. Entonces encuentra usted, usted que ya no es Barton, con Marinelli, que tampoco es Marinelli, recordando un colegio que tampoco es el colegio que usted lo juega. Bueno, no tiene mucho sentido. No tiene sentido. Pero vaya. No, igual, pero espere, voy a ir igual. Vaya al cine, aquello, vaya a un baile, trate de hacer una nueva relación. Pero algunos se insista con las viejas relaciones. Las nuevas son las que funcionan. Pero este es una vez... Anótese en otro colegio. Hay algunos que quieren repetir los mismos lugares, por ejemplo, que dicen, no solo reunirnos, sino hacer un campamento. En el mismo lugar donde fueron, de campamento. ¿En qué momento? Lo cual sería imposible porque hay toda una edificación nueva. Han hecho un policlínico. No, en un recreo del sindicato del vidrio. Sí, sindicato que no chiste más. El vidrio se importa. Claro. Entonces, ¿quieren recrear el campamento? No, no creen nada. Y usted está ahí, sí, unos días, durmiendo en salpa. Mire, volver a los mismos lugares es peligrosísimo. Es una tendencia que todas las personas tienen. Entonces, un señor, pequeño burgués, tiene a su señora, qué sé yo. Entonces, cuando eran novios, iban siempre a la confitería El Olmo. Sí. Era una pareja que no andaba muy bien. Y el tipo, a los 15 años de casado, conoce a otra mujer. ¿Dónde la lleva? Al Olmo. ¿Por qué la lleva a Olmo? No sé, pero la lleva a Olmo, se lo juro. Se lo juro que la lleva a Olmo. Es para el tipo más fácil ser fiel a Olmo que a su mujer. Tan parecida a Olmo. Sí. Y ahí se encuentra. Y entonces se lo cubren. O pasan cosas terrible, porque la mujer tiene esa misma fidelidad por El Olmo. Y por eso cuando se levanta un tipo, ¿a dónde lo lleva? A El Olmo. ¿Quiénes están al tanto de todo esto? Los mozos de El Olmo. Y yo no me pondría en manos de los mozos de El Olmo. No, señor. Entonces hay que ir no solo a otro lado, sino también a lugares que estén en otra línea. La cercanía de Buenos Aires funciona, funcionan las líneas, que pueden ser las líneas. De Subte también. De Subte no tanto. De Ferrocarril. De Ferrocarril. La gente de Junín se viene a vivir a Caseros. ¿Por qué? Es porque es el mismo. No cambia de Ferrocarril. No cambia de Ferrocarril. No hay cruce de Ferrocarril. No, no va a los del Ferrocarril Santiago. Muy bien. Entonces, cuando usted tiene una aventura a espaldas de su novia, pero no con su novia. Sí. Y no con otra persona. No vaya. Si usted vive en Sáenz Peña, no vaya a Villa del Parque. Claro. Vaya a otro lugar donde incluso tenga que tomar dos colectivos. Claro, pero por eso no cambia. Vaya a un lugar donde haya que tomar dos colectivos. O yo busco novias fuera, clandestinas, vamos a decirlo así. Sí, dígalo. O sea, no, yo no busco novias. No, no. Si buscara novias clandestinas, buscaría muchachas tales que para verlas tuviera que tomar dos colectivos. Se llama Chicas dos colectivos. No, bueno. Está bien. Y lo va marcando en un mapa porque se tiene que acordar. Sí, sí. Así como, por ejemplo, Dorio tiene mapas. Dorio en una época tuvo un quebranto económico muy fuerte. Sí. Entonces tenía muchos acreedores. Y realmente le quedaban pocas calles por las que podía circular. Entonces, cada vez que incurrían en una nueva deuda, la marcaba e iba modificando sus travesías, que eran tremendas. Y para llegar desde el obelisco al congreso, hace 82 kilómetros. Agarraba a la General Paz, ¿no? Por la puerta. Que no la agarre la... Bueno, de este mismo modo, usted trate de que sea en un lugar no repetido, que no sean los mismos lugares. Claro, pero sí, sí. Incluso por ahí que usted se fue sin pagar de algún lugar y no se acuerda. Pero usted dice que se lo van a recordar. Sí. ¿Qué? Este es un buen argumento para un cuento. Alguien va a un bar, enseguida vienen unos mozos, y le recuerdan un pagadios que hizo hace 15 años y que el tipo no se acuerda. Y que en realidad no lo hizo. Lo confunden con otro. Con otro. Pero, qué siniestro, ¿no? Lo agarran los mozos. Usted tiene que pagar. Es pésimo. No, no me... Sí, bueno. Hay algo parecido del mozo que apenas llega le dice, te voy cobrando. Y aunque usted todavía no pidió. Sí, claro. Y le dice, es sospechoso. Sí, sí. Te voy cobrando. En algunos lugares te cobran y vos decís, pero si no voy a tomar nada. No importa. Igual. No importa porque tenemos que hacer la caja. Bueno, bien. ¿Su colegio era mixto? Es mixto, sí. Ah. Eso es un tema de conversación también. ¿Qué? ¿Su colegio era mixto? No, no. No parece. De las novias, quién era novio de quién y mirar ahora cómo está Andrea y pensar que salía con él. En eso son pésimos los norteamericanos para hacer películas. ¿Cuántas películas vio usted de estudiantes que se encuentran después de 10 años? Creo que 30 por lo menos. Y bueno, sí hay. Todos iguales. ¿Y de los bailes de... Bueno... ¿Invitar al baile? No hay un baile de graduación. No, pero es todo un ritual de invitar al baile. ¿Quién va a ser la pareja del baile? ¿Quién va a ser la pareja? Juegan a que... Es un momento para que nadie sea la pareja, un baile de graduación. Mirá qué risa. Voy a una mironga de graduación, ven en todo, vamos a beber, etcétera. Y que yo vivo con unas parejas como quien busca a alguien para casarse. Sí. Está loco. Y van así, se dejen así. Y pueden elegir a la reina del baile. Sí. Todo con votaciones. Está loco. Sí. Y al rey del baile. Igual. No les va bien con las votaciones, ¿no? Es así, practicando. No, déjeme, no hay que organizar tanto las cosas. Así que no vas. ¿No iría usted? ¿Inventaron profesores? Yo creo que hay que invitarte, lo veo que también son como marineris algunos. Bueno, yo la última vez que fui al colegio Nicolás Avellaneda, tuve una conversación extraordinaria con mi profesora de dibujo, la señora de Laclo. Voy a ser textual. Y qué ha sido del resto de los profesores, es la pregunta, probablemente de Hugo Batsky. Respuesta de la señora de Laclo. Han encontrado domicilio en la Chacarita. Corrijo y mejoro. Han establecido domicilio. Han establecido domicilio en la Chacarita, dijo, con la mayor seriedad. Y Hugo Batsky, y también yo, aceptamos eso. Miramos, una mirada que quería ser filosófica y eras tú. Parecía una charla catastral. Y también recuerdo cómo terminó aquel episodio. Nos escapamos. De la reunión de... Nos escapamos de la reunión del mismo modo ilegal como nos escapábamos del colegio. Pensábamos que esa era la única manera de salir del colegio y de sus reuniones ulteriores. De forma ilegal y clandestina. Entonces, che, y si nos vamos, le dije yo. Es una frase que digo muchas veces. Sí, sí, por eso le digo. Tiene una remera que dice, che, nos vamos. Bueno, y se vamos. Y había una puerta abierta y nos fuimos sin saludar a nadie, creyendo que estábamos incurriendo en vaya a saber que es delito. Hay gente que tiene eso, ¿no? Que no puede hacer... No puede encontrarle gusto a algo si no lo hace clandestino. Bueno... Pensando en el amor, desde luego. Pero sabe que la culpa es de su madre. Como todas las cosas. Sí. ¿Qué pasa cuando uno tiene una madre que es psicóloga? Sí, es que... ¿Qué piensa esa madre de ella misma? No, bueno, o sea, la madre de sí misma no piensa nada. No. Es que la institución madre... Eso se llama una madre. Sí, claro. Una persona que no piensa nada de sí misma, es ahí una madre. Tiene ideas de otras madres y de otros hijos, por supuesto. Pero no de sí misma. Y la madre psicóloga no piensa dos veces en sí misma. No se reconoce. No pasa dos veces, no tropieza dos veces con la misma pista. Una pregunta. Ustedes, soy el dueño del lugar donde van a organizar. Sí, queremos... ¿Y cuántos van a ser finalmente, Marinelli? No, bueno, mire. Vamos a ver cuántos... Yo soy Dorio. Ah, Dorio. ¿Cuántos van a ser? ¿Y cuántos vamos a ser? Bueno, sería una especulación. ¿Cuántos éramos? Me está preguntando. No, ¿cuántos van a agarpar? No importa a mí cuántos eran. Si vienen todos... ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos van a pagar? Yo no puedo reservar una mesa y después viene la mitad. Bueno. ¿Y yo qué hago? ¿Me interpreta...? Pero usted sirve a los... El ESP. Usted sirve a los que están. Si vienen todos, vamos a ser... No, yo no les puedo reservar. Así, para una cantidad que después no alcanza a cubrirse. Si yo... A ver, para que usted entienda. Sí. Si yo le reservo para 45, usted me paga 45. No, no, pero mire, yo le digo... Si después vienen tres... No, bueno. No, 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 no. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Vienen tres, me paga 45. Sin cual asumos, yo le puedo hacer una tensión. ¿Cuál es la tensión? Bueno, puedo correr la silla para que se sienta. No, señor, yo estoy hablando. Yo le digo, para su tranquilidad comercial... Sí, que es la única que siento. Vamos a hacer entre 50 y 10. Más o menos en ese rango. ¿Menos o más? Sí, se lo puedo asegurar, que eso sí va a haber... Pero después no. ¿Y qué menú le conviene? Tenemos, este es el menú especial para estudiantes. Ah, ¿hay un menú para estudiantes? Sí, sí. ¿Algunos? Papas fritas. ¿Y qué tiene de especial? Nada, son cosas que comen los estudiantes. Bueno, no sé, papas fritas, pero ¿qué? ¿Con milanesas? ¿Milanesas con papas fritas? Al revés. Milanesa con papas fritas, sí. ¿Un clásico? Sí, clásico. Un clásico de los niños. Bueno, sí. El menú infantil. Es la cajista infeliz la que decís. Sí, sí. Sí, señor. Sí. Bueno, y había una familia que estaba comiendo y golpe, y terminaron los platos, y uno, las mujeres pila de adentro de una cartera, un paquete. ¿Un qué? Un paquete grande así de panadería. Lo abre, media docena de merengue. ¡Bravo, señor! Se morfaron los merengue. Bueno, yo no voy a permitir que eso suceda en mi persona. Pero estos son huevos para entretenimiento, ¿no? Sí. Los huevos de entretenimiento son huevos de segunda selección. Bueno, no importa. Huevos un poco viejos, un poquitín rajados. De procedencia dudosa. No sé si cabe la expresión, pero de segunda mano. De segunda mano, sí. Sí. ¿Qué cosa, un huevo de segunda mano tiene algo de ominoso? Sí. ¿Qué cosa, un huevo de segunda mano tiene algo que 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 tiene